Fuiste tú quien encendió mi llama, el recuerdo de tu cuerpo entre mi cama El adiós no lo creí, lloraron los cielos que se abran, la tierra no quiero vivir Fuiste tú, me conquistó tú el gallo, si sabías por qué me hiciste daño Pero un día vas a saber, yo sí te amé Debes saber que no debes jugar, con el cariño de quien sí sabía amar Pero un día te arrepentirás, yo sí te amé Música Fuiste tú quien encendió mi llama, el recuerdo de tu cuerpo entre mi cama El adiós no lo creí, lloraron los cielos que se abran, la tierra no quiero vivir Fuiste tú, me conquistó tú el gallo, si sabías por qué me hiciste daño Pero un día vas a saber, yo sí te amé Debes saber que no debes jugar, con el cariño de quien sí sabía amar Pero un día vas a saber, yo sí te amé Pero un día vas a saber, yo sí te amé Pero un día vas a saber, yo sí te amé 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 Yo sí te amé